No es café, es cola caliente Eres el peor esposo en el mundo Si, bueno debí casarme con Patty y Selma Y yo debí casarme con Lenny y su amigo Vaya, mamá y papá están discutiendo Espero que todo esté bien No me escupas semillas de girasol Antes te gustaba Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Simpsons Bueno, antes de comenzar quiero invitar a suscribirte y dejar tu like Para que si cuando sea un próximo capítulo tú no te lo pierdas Y recuerda que esta es una video reacción Por lo tanto voy a realizar algunas pausas que sean necesarias Así es que les pido un poco de comprensión Y bueno, sin nada más que decir continuamos con este capítulo Grabar esa pelea falsa fue una gran idea Los niños no nos molestarán durante nuestras caricias matutinas Herido Dios, gracias por la intimidad física que vamos a disfrutar Y como siempre diviértete observando Y empezamos Y odio la forma en que haces linternas con calabazas Me gustan los días de brujas aterradores, no divertidos Qué rara se puso la discusión con esa música Música de los sesenta Milhouse, detén mi mano Créeme Bart, es mejor encontrar juntos a tus padres y no solo a uno Oigan, su dinero para el almuerzo ¿Pero qué voy a comer al mediodía? No puedo resolver sus problemas, solo entreguenme el dinero Gracias chillones Espero verlos el sábado Ven a mi fiesta o muere Creo que la invitación de Nelson es única Odio las fiestas de Nelson Nos hace ver sus tarjetas de béisbol y decirle que son buenas y no son buenas Él no me gusta Apuesto que no dará bolsas con regalos Inconcebible ¿Eso es legal? Esperen, ¿qué tal si nadie va? No puede matarnos a todos Tiene razón, en lo individual somos débiles como una ramita Pero todos juntos seremos un poderoso haz de leña Traducción, un montón de ramitas para combustible Bien dicho, si estamos unidos Nelson no hará nada Eso no, no iremos, eso no No iremos, eso no No iremos, eso no Eso no, no voy a podar Willy está despedido y perderás Creo que no era la decisión correcta de Willy, pero... Su pensión ¡Demonios! De hecho, ¿convenciste a otros de no ir a la fiesta de Nelson? Sí, Pirelli, se quedará solo en su cumpleaños ¡Ay, desearía verlo! ¡Boohoo, soy Nelson, nadie me quiere! Bartolomeo J. Simpson, ¿cómo puede ser tan malo? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¡Oye! Te golpearé con la ensaladera si no empiezas a pensar en los demás ¡Tú irás a esa fiesta! Mamá, no puedo ir, nadie va a ir Bueno, ¿y qué? Si nadie salta del edificio Empire State, ¿tú no saltarías? Creo que... ¡Ay, vamos Bart! La fiesta será divertida, Nelson Bueno, después de todo, pues no salió como esperaba a Bart Él tiene que ir Nelson no es malo, solo necesito... Necesita un poco de cariño ¡Ja, ja, ja! ¡Lisa, jamás conseguirás marido siendo sarcástica! Pero Lisa no se quiere casar o conseguir marido Ah, de acuerdo, sin marido Conseguirás un marido ¡Y tú irás a esa fiesta! Homero, no me obligues a ir, te daré un masaje Tu codo es como el beso de un ángel Pero tienes que ir ¿Por qué? Hijo, todos tenemos que hacer cosas que no queremos Como tener empleo y familia y responsabilidades y tener que ser simpático todo el tiempo ¿Crees que no preferiría vivir desnudo en el bosque como... Muy personal, Homero? Un antiguo pagano, solamente bailando y tocando la flauta ¡Ya llegamos! Fiesta de cumpleaños de Nelson Está bien, solo entra, di feliz cumpleaños y sal de ahí ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños, Nelson! Esta fiesta no está mal Pizza, un buen toque ¡Oh, oh! ¿Acaso oigo tono de marcar? ¿Por qué esta fiesta se acaba de descolgar? Qué elegante que sea Nelson, primera vez que lo veo con traje ¿Qué hay, Bart? Feliz cumpleaños, Nelson Ah, sé que parece demasiado tranquila Debe haber mucho tránsito hoy ¿La 88 está congestionada? Oh, sí, parece estacionamiento Desde luego, eso lo explica todo Estúpida carretera 88 Hola, niños Mis sentidos arácnidos están cosquilleando Y cosquillean porque es el cumpleaños de alguien ¿En dónde están todos los niños? Ya vienen, en serio Te quiero, arañita Oye, solo... Te quiero, arañita Qué loco Solo tengo 10 minutos de material Tal vez deba volver más tarde ¡Ay, no te vayas! Mis invitados están en camino ¡Lo juro! Nelson, nadie vendrá Pero, ¿cómo que no vendrán? Yo les di una orden Bueno, ese es el asunto A veces... Puede ser desagradable Cierto, pero creí que tenía algunos amigos Tal vez podrías divertirte solo conmigo Está bien ¿Por qué no? Dejen de divertirse, niños Soy el Dr. Octopus Del Hombre Araña Después de todo el comienzo Nelson estaba muy divertido Con los personajes Del Hombre Araña Marvel Comics Estoy inventando un rayo Que convierte los regalos de cumpleaños En tarea ¡Ja, ja! Vamos, Barda Hay que derribarlo Espera, tengo una idea Homero también se quedó a la fiesta Yo pensé que Homero se había ido Pero bueno Mira a nuestros hijos Jugando como campeones ¿Y cómo pudo pagar esta fiesta? Demandé a una feria por un golpe ¿Y cómo estuvo la fiesta de Nelson? No tan mal Comimos pizza, pastel Y luego cantamos con la abuela de Nelson Pero fue una ocasión única Y no volveré a verlo ¡Oigan! ¡Es mi amigo de mi fiesta! Sí, sí Fue súper divertida ¡Qué tiempos! Oye, Rafa Tengo medio sándwich para ti Bart ¿A dónde vas? Te guardé un asiento Mi mejor Uy, amigos, creo que... Asistir a esa fiesta fue feo Por amigo ¡Ah! ¡Caja! Hola, mejor amigo Te traje un regalo Una caja completa de tiza ¿Están conectados? Escucha No tengo tiempo para nuevos amigos Estoy demasiado ocupado Tengo que entregar un informe sobre el río Nilo Con índice, bibliografía, números de páginas ¡La locura! Socio Hiciste que me mojara la mejilla A ver mi mejor amigo ahora Lo que significa que nadie volverá a molestarlo ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Olvidé que Bart es único! Vaya, vaya Sí, es estupendo Buen chico, buen chico Es cierto, lo conozco desde hace años, pero me lo encontré en una fiesta e hicimos conexión Así es, somos los mejores amigos, así que ¿por qué no van a molestar a alguien más débil y pequeño? ¡Buena idea! Vayamos al preescolar Rayito de Sol a molestar a niñitos Sí Vaya, vaya, quién lo diría, ¿no, gente? ¡Nos asustaremos mientras duermen! Homero ¿Oh? Cuando termines de acostar a Lisa, podemos terminar lo que empezamos el otro día ¡Woohoo! ¡Sexo marital! Homero, muy emocionado Está bien, bien tapadita, vaso de agua, luz encendida, no hay búhos, no uses drogas, te quiero, buenas noches Papá, ¿puedes leerme una historia por un ratito? ¡Pero tu madre huele a coco! Está bien, hija, ¿qué libro quieres que te lea? Angélica Boton y la cama del rey dragón Es el noveno libro de la serie de Angélica Boton Ah, sí, es un libro de fantasía que le gusta hasta a los adultos Adultos tristes y solitarios Capítulo 1, el rubí mágico en el portal ¿Ya estás dormida? No Bah, la tiene muy difícil para que duerme, sí Angélica tembló al mirar los austeros pero sabios bigotes del maestro Banda Gris ¡Angélica Boton! ¡Solo eres una chiquilla! ¿Qué asunto quieres tratar con los consejeros de Merlín? ¡Una advertencia! ¡El ministro de la gentileza, el señor malvado, no es lo que parece! Es falso ¡Chiquilla tonta! ¡Envíenla a las minas del dolor en el monte Purgatorio! ¡Noooo! ¡Lisa, despierta! ¡Llevarán a Angélica al monte Purgatorio! ¡Ay, papá! Estoy cansada, leeremos más mañana ¿Mañana? Pero tiene problemas ahora Se puso interesante la historia de esta que Homero Y olvidó lo que tenía que hacer ¡Adelantaré las páginas! ¡No! ¡Tenemos que leerlo juntos! ¡Ay, desde luego lo que tú digas, hija! ¡Descansa! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Me gusta venir aquí a burlarme del atardecer! ¡Oye, bola de gas! ¡Das asco! Nelson, ¿nunca has deseado no ser bravucón? Mmm, a veces Pero no depende de mí Así soy yo Es decir, un tiburón no puede dejar de nadar solo porque estalla Buen punto ¡Qué excelente frase! ¡Vaya! No sabía que fueras tan profundo ¡Toma! ¡Esto es para ti! ¡Ah! ¡Un chaleco Nelson! ¡Las mangas fueron arrancadas por perros salvajes! ¡A partir de entonces mi vida cambió! ¡Forma her- Tiene copyright así que vamos a silenciar la música! ¡Uy! Y que tiene privilegios Nelson con Bart ¿Cómo encuentras la escuela? Cerrada No me parece gracioso, o sí La vida era perfecta Hasta, pero siempre hay un pero Ya, ya vine, hora de leer esa historia Isa dormirá en casa de Janie Al parecer su mamá hace un buen macarrón con queso Homero, Homero Debes adelantar la lectura, la ficción es tu pasión Señora, es bonita, pero soy casado Solo lee el libro, simio afeitado No puedo adelantarme, le prometí a Lisa que no lo haría Solo da un vistazo al título del siguiente capítulo A ver si puede resistir ¿Un suceso inesperado? ¿Cuál podría ser? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo enganchamos, Galahad! Sí, eso creo Angélica estaba atras... Homero no pudo resistir Apada en el sofocante reloj de arena Mientras el director Banda Gris luchaba para acabar con el hechicero malicioso, Frog Debes elegir Banda Gris Si salvas a Angélica, morirás ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Adiós, Angélica Adiós ¡Banda Gris! ¡Mató a Banda Gris! Gracias por decírmelo, boca floja Aparte de su espoileada Qué feo Hola, Bart Milhouse Bart, ¿por qué frecuentas tanto a Nelson? Es un bravucón Oye, no uses esa palabra frente a mí, es ofensiva Hola, bravucón ¿Qué hay, bravucón? ¿Cómo pueden decirla? Ay, solo la usan, ¿sí? Es raro verte como el patiño de alguien Oh, Bart Simpson no es patiño De nadie Entonces, ¿por qué usas ese chaleco? Porque mi pecho tiene frío, pero mis brazos no Entiendo, entonces supongo que puedes volar cometas con quien tú quieras Aquí, frente a todo el mundo Vamos, Bart, complace al niños La pone difícil, ah Y imagínese que lo vean eso Uy, no De acuerdo, lo haré Azul y rojo Los colores de la amistad Oye Llegas tarde Te esperaba para aplastar este sapo y se orinó en mi mano Lo siento, estaba... Azul Creo que, ¿ustedes creen que le diga o no? Robando uvas sueltas en la tienda ¿En serio? ¿A esto le llamas robar uvas sueltas? ¿Ven lo que digo? Nelson está en todo lado Solo nos divertíamos, no te alteres Ah, claro, el estúpido Nelson siempre se altera Tal vez haga algo estúpido como destruir su propia cámara Azul sí que se enfureció Ah, mira lo que hice Nelson, ven aquí, los ojos del gato están chorreando y necesito que se los limpies Ya voy, ma Te veré luego Mentiroso traidor ¿Tienes algo en tu ojo, felinito? ¿Qué crees? También hay algo en mi ojo Dale Ma, ¿qué pasó con las cortinas? Las convertí en un vestido para cantar karaoke Oye, ma ¿Quieres helado? Encontré una vena de malvavisco Uy, creo que llega hasta el fondo No, gracias ¿Qué ocurre? Nelson Eh, pues sí Bah, está muy temer Ni yo éramos amigos y ahora creo que va a matarme Problemas de bravucones Ya sabes lo que dicen, que son cobardes No es cierto Son valientes porque son fuertes Ah, tenemos que hablar Me siento tan mal por haberte asustado No volverá a suceder, lo juro Ah, está bien ¿Mejores amigos para siempre? No, no Lo dice con una voz maquiavélica Que hasta a mí, o sea, me pone como un cierto temor No puedo hacerlo Eres un loco, un demente, un desquiciado Por favor, déjame solo Mejor no involucrarse Es cierto Parece que tomaste una decisión Asegúrate de que tus asuntos estén en orden Tengo un fideicomiso, así evito los impuestos sobre herencias Solo hasta el 2008 ¡Estúdialo! Banda gris, ¿por qué? Banda gris Hola Lisa Por favor papá, lee el último capítulo Todos dicen que hay una gran sorpresa Apuesto que Angélica descubre que es una hechicera poderosa Eh, ¿qué sentirías si le pasara algo malo a banda gris? Ese día terminaría mi infancia Por favor, lee, lee Dale, ¿y ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, pero... Angélica estaba atrapada en el sofocante reloj de arena Debes elegir banda gris y salvas a Angélica Morirá ¿Por qué te detienes? Casi llegamos al final feliz Ningún libro hará que mi hija esté triste Haré lo que sé hacer mejor Mentirle a un niño Anda gris Ay, obero Bueno, hay que ver ese lado, ¿no? Gris miró a Croft fijamente a los ojos y dijo ¡Activar poder bigote! Es increíble que me vencieras, pero lo hiciste No sé cómo, pero escapé del reloj de arena ¡Hora a seguir viviendo! Y fin Una historia un poco media random, ¿no? Así es como termina ¿Qué pasó con los consejeros de Merlin? Eh, fueron a la tierra de la guerra de las galaxias a pelear Papá, puedes leerme cuando quieras Ahora Lisa no sabrá nada sobre la muerte hasta que muera alguien cercano a ella No, el final de papás Claro, el final de Homero es más loco Mejor Bien, excursionistas, bienvenidos a las marismas de Springfield El ecosistema más fecundo de la naturaleza ¿Quién va a encontrar un abulón juguetón o un vígaro? Quizá podrías ser tú, Sherry Recuerden, las marismas pueden ser peligrosas, así que busquen un compañero ¡Bard es mi compañero! Bien hecho Vale, ya se puso tenso eso Nelson, sujétalo para que estén a salvo Nos alejamos de los demás Es curioso que haya pasado, ¿eh? Ven conmigo Nelson, por favor, no me mates ¿Recuerdas cuando nos burlamos del mes de mayo? Lo llamé el mes de la mayonesa Nos reímos tanto ¿Te consideras un mal amigo? ¿Qué dijiste? Yo nunca te agradé Te agradó que yo te protegiera Y te diera un chaleco Y robara cajas de leche por ti ¡Odio la leche! ¡Viene de vacas locas! Ahí lo tienes otra vez Te portas amable y luego enloqueces Bueno, tal vez sientas celos Pero es porque... Jamás había tenido un mejor amigo Ah, Nelson ¿El agua nos llegaba hasta el cuello? Ya, ¿y ahora? ¿Y ahora, pues? ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Nelson! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ponte esto! ¿De dónde lo sacaste? ¡Alguien me lo dio! Eso olvida, Nelson Pero resuelve Asusten que la van a recibir ¡Ah! ¡Labios de hombre! ¡Skinner amabar! ¡Skinner amabar! ¡Cállense! Le doy respiración artificial El beso de la vida Y si alguien ama a Bart Es Nelson ¿Dónde está Nelson? Lo siento Nelson no ha despertó ¿Qué? No despertó porque Él nunca se desmayó Está por ahí Ah, vaya Yo pensé que se había desmayado Nelson Pero no Está todo bien Oye, gracias por salvarme Claro que te salvé Eras mi compañero de excursión Y nada más Entonces ¡Exacto! Para mí eres vómito Oh, Nelson No olvidaré la semana En que fuimos los mejores amigos Bueno y Nelson Sigue siendo pues Nelson Bueno amigos El capítulo del día de hoy No se olviden dejar su like Suscribirse Activar la campanita Notificaciones Que nos estamos volviendo Encontrar en un próximo capítulo Así es que Chao, chao gente